Debate presidencial. Creo que es el primer debate que se hace formalmente en República Dominicana, que se realiza formalmente en República Dominicana. No tengo el dato exacto, pero creo que el profesor Juan Bosch, con un sacerdote, un obispo, realizó una especie de debate. Creo que sí. Pero no habíamos tenido nunca un debate formal. Un debate formal nunca lo habíamos tenido, nunca se había realizado. Y es en esta ocasión que los tres líderes políticos más importantes del país deciden acceder a esta petición de AN, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Antes habíamos propuesto esta iniciativa, pero ningún partido político y ningún dirigente, ninguna figura había acatado y había aceptado la propuesta. Hoy es una realidad. Abel Martínez, del Partido de Liberación Dominicana, Leónel Fernández, del Partido de Fuerza del Pueblo y el jefe del Estado, del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, van a asistir a un debate. Hay una gran discusión porque quieren que los demás partidos mayoritarios participen. Yo creo que no es necesario. Los tres partidos que tienen posibilidades, que están en el ruedo y que van a competir, son los partidos, las entidades políticas que postulan a estas tres figuras. Efectos del debate. El debate no tendrá ningún tipo de efecto en el escenario político venidero. No va a influir en la decisión de los electores. No va a crear percepción. El debate solo será para escuchar planteamientos y propuestas. Pero este debate no va a cambiar el escenario político en República Dominicana. No va a influir en el ánimo de los electores. No va a cambiar el panorama político que tenemos. En esta ocasión no se trata de conceptualizar ni de ser un excelente o buen expositor. Si fuera por ello, a Leonel Fernández como expositor, como exponente, no le gana nadie. Si es como expositor y como exponente y como hombre que conceptualiza, nadie le va a ganar a Leonel en ese contexto. Leonel es un académico, un excelente, brillante expositor, un intelectual. Y ese es su fuerte. La conceptualización, el esbozo de ideas, las propuestas, el manejo de los términos económicos, de los tecnicismos sociales, es un profesor de oseología. En ese escenario nadie le gana a Leonel. Ahora bien, no se trata de eso. El presidente Luis Abinader acepta el debate porque tiene posibilidades de ganar las elecciones sin ningún problema, porque las encuestas lo dan puntero, porque tiene más de un 55% en todas las encuestas y porque él sabe que el resultado de este debate, sea cual sea, no va a influir en el resultado de las elecciones. Este resultado, lo que la gente piense, lo que pasa en el debate, no influye en el voto de mayo, no va a influir en la conciencia de las y los dominicanos, no va a influir en la opinión pública y no va a cambiar los resultados y la percepción en las encuestas. Entonces, para mí es una buena iniciativa, es la primera vez que se hace de manera formal en el país, pero es una real pérdida de tiempo al fin y al cabo porque no va a cambiar nada, no va a variar nada al contexto político en República Dominicana con este debate. El debate no es más que una pérdida de tiempo. Así que pensemos en otras cosas. Amigas y amigos, pensemos en otras cosas.